Hola, GQ. Yo soy Edson Álvarez y esto es Realmente Yo. Vamos a abrirnos unas cuentas. En Twitter me preguntan cuál es la meta en la vida de Edson Álvarez. Principalmente ahora que soy padre de familia, es ver a mis hijas crecer, verlas felices, ser feliz en la vida y en lo que hago en mi carrera como deportista, superarme cada día para ser mejor. Igualmente me preguntan en Twitter, ¿cómo fueron los comienzos de Edson? Yo creo que comienzos complicados como todos los tienen, adversidades, pero gracias a eso soy la persona que soy. Agradezco haber vivido todos esos momentos difíciles. Los comienzos fueron con mi papá, con mi hermano jugando en las calles y a partir de ahí decidí formar una carrera como futbolista profesional. ¿Cuánto mide Edson Álvarez? Edson Álvarez mide 1.89, así que un poco alto me parece. Twitter nuevamente. ¿Cuál es la comida favorita de Edson Álvarez? Para ser sincero, toda la comida mexicana me encanta muchísimo. Si pudiera elegir una, me quedaría con las enchiladas verdes, el pozole y por supuesto los tacos al pastor. Bueno, ahora que estoy fuera, extraño mucho los tacos. Esta pregunta es de Facebook. ¿Cuál es el jugador favorito de la historia de Edson Álvarez? Fui un niño que creció en la calle, así que realmente no veía mucho la televisión y no veía mucho el fútbol. Pero lo que sí recuerdo muchísimo es que con mi hermano, mi papá nos ponía videos en YouTube viendo a Ronaldinho. Crecí viéndolo a él, también a Ronaldo. Y conforme fui creciendo, me gustó mucho la carrera que hizo Rafa Márquez. Es un camino que quiero seguir. Realmente no cuento cuántas patadas doy o cuántas patadas me dan. Lo que sí sé es que por partido termino bastante lastimado. Termino con muchas heridas, muchas abiertas. Hay veces que de las patadas que me dan, necesito que me cosan. Y bueno, yo también trato de hacerme sentir dentro de la cancha. ¿Cuál es el gol favorito de Edson Álvarez? Yo creo que tengo tres goles. Dos de los cuales los metí en la final con el Club América, con el cual pudimos ser campeones. Y pues yo creo que mi primer gol con Ajax en Champions League, que fue mi debut aparte. Yo creo que eso es algo que nunca se me va a olvidar. ¿Cuántos coches tiene Edson Álvarez? Tengo tres, de los cuales dos son Mercedes, una Grand Cherokee. ¿Instagram? ¿Cuántos hijos tiene Edson Álvarez? Soy papá de dos hermosas niñas, dos hermosas princesas. ¿A quién le dedicaría un gol en el mundial? Bueno, para empezar, yo creo que meter un gol en un mundial sería una cosa increíble. Primeramente a mis hijas, que son mi motivación hoy en día. Y después a mi señor, a mis padres y a los que siempre han estado conmigo en todo momento. Igualmente, pregunta vía Instagram. ¿Qué número va a llevar Edson en Qatar? Bueno, todavía falta algún proceso. Mi carrera la he llevado con el número cuatro. Espero que pueda seguir portándolo porque es un número muy histórico y es un número que representa mucho para mí. ¿Qué hubiera hecho Edson Álvarez si no hubiera sido futbolista? No sé, yo creo que en el estudio no se me daba mucho. Yo creo que hubiera estado en el trabajo, en el negocio familiar, en el trabajo de mi papá. Y bueno, el fútbol, yo creo que aunque no hubiera sido futbolista, lo seguiría jugando a nivel amateur. ¿Youtube? ¿De dónde es Edson Álvarez? Nací en Barrientos, crecí en San Rafael, en Tlanepandla de Vaz, Estado de México. Pregunta vía YouTube también. ¿Cuántos huesos se rompió Edson Álvarez? Gracias a Dios, ninguno grave. Solo me rompí el tendón de mi dedo, el cual sí requerí cirugía. Pero de en fuera estoy enterito. Gracias a Dios. ¿Cuál es la dieta de Edson Álvarez? Sí llevo una dieta. Obviamente no te puedo dar como las cantidades y todo eso porque son diferentes los cuerpos. Pero sí trato de cuidarme, trato de llevar una buena alimentación. Aparte que me ayuda muchísimo en lo que hago, que es el alto rendimiento. Y ahí tengo que estar bien recuperado, con bastante energía para todos los compromisos que tengo. ¿Cuál es un dato curioso sobre Edson Álvarez que pocos conozcan? Yo creo que el dato curioso es que soy una persona demasiado sencilla. Decido estar en mis vacaciones con mi familia en el lugar donde crecí, en el lugar de donde salí. Pudiendo estar en lugares vacacionales más lujosos, prefiero estar con mi familia y siempre recordar de dónde ven. Muchas gracias GQ por acompañarme en este episodio. Y si quieren ver más contenido, ya saben dónde.